La llave es el 10 Roka, roja, roja no? La llave es el 10 La llave es el 11 La llave es el 10 La llave es el 11 mucho más Usted cree que mueste alto ¿CThis la llave peers la llaveジャ! En tu montaja Yeah, ya. ¡Gracias por ver el video!